Decirles que efectivos de la policía impidieron que se realice un atraco en el alojamiento ubicado en una zona de Villa Fátima. En este operativo, realizado al mediodía de este martes, se atendió a cuatro personas, algunos de nacionalidad peruana, que habrían planificado desactivar la seguridad de este local para consumar su delito y se espera conocer el informe oficial de las autoridades policiales. Los aprendidos han sido trasladados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. No se descarta que entre ellos existan extranjeros y de suceder este hecho, probablemente se hubiera realizado un atraco armado y se hubieran llevado objetos de valor, que aparentemente era el objetivo de este grupo de delincuentes. En vivo. Tenemos más información de este tema junto a Carlos Lara. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nos encontramos en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. También están aprendidos en las celdas. Cuatro personas nos han señalado, son tres varones y una mujer extranjeros. Se está investigando su nacionalidad, aunque se presume que podrían provenir de Chile. Sin embargo, este tema se va a confirmar en las siguientes horas. Queremos señalarles, tal como se ha manifestado, de que estas personas habrían intentado atracar un alojamiento en la zona de Villa Fátima. Incluso se está investigando si habrían desactivado las cámaras de seguridad contra el fin. En todo caso, la policía ha frustrado este intento de robo. Han tenido que devolver lo que habrían prohibido sustraer. Y están detenidos a la espera de recibir mañana las medidas cautelares correspondientes y la investigación que debe proseguir. Bueno, Carlos, de nacionalidad, los presuntos atracadores, por favor. Estamos señalando que se está investigando la nacionalidad, sin embargo, se presume que podrían provenir de Chile. Podrían ser chilenos. Entonces, muchas gracias, Carlos. Se nos cortó en este momento la comunicación. Hasta más adelante. Con todo gusto.